Acaban de tumbar la posibilidad de reducir los sueldos de los congresistas y altos funcionarios Angélica Lozano y el Pacto Histórico con una proposición que viola tratados internacionales y que la Corte Constitucional seguramente una vez llegue al control de constitucionalidad declarará inexequible En ese orden de ideas, este proyecto se cae por cuenta de los mismos oportunistas que llegan al Congreso prometiendo rebajarse los privilegios pero cuando están aquí hacen todo lo contrario Nosotros por el contrario, en el Centro Democrático no solamente fuimos autores, lo promovimos La senadora Paloma Valencia fue la coordinadora ponente Lo hemos defendido, sino que además estábamos convencidos de que esto era necesario Así que, que sepan los colombianos, se acuerden del día de hoy para cuando la Corte Constitucional declare inconstitucional este proyecto se acuerden de Angélica Lozano y el Pacto Histórico que le hizo trampa a los colombianos Porque es que los tiempos para los actos legislativos se están disminuyendo y yo no quiero quedarle mal, como no queremos quedarle mal todos los firmantes de este acuerdo para reducir los salarios de los congresistas El proyecto es muy sencillo, ¿qué dice el proyecto? Vamos a imponer un impuesto del 20% a los salarios de los congresistas y de todos los altos funcionarios del Estado Y a partir del 2026 va a haber un tope de 25 salarios mínimos que fue el que se fijó en la consulta anticorrupción ¿Y qué va a pasar? El impuesto queda vigente para todos aquellos funcionarios que tengan periodo definido, digan ustedes magistrados o personas que hayan sido elegidas Esto da una señal de austeridad y da un mensaje Sobre el impedimento, señor presidente No me va a creer esta historia La primera vez que traímos este proyecto con la senadora Paula Alguín Senador Guerra Se me impedía todo el Congreso Se acordará la entonces representante Amélica Lozano Entonces, con ella, con la senadora Claudia López tuvimos que modificar la ley de los impedimentos Y les leo lo que escribimos en aquel entonces Cuando el congresista participe, discuta o reote artículos de acto legislativo o proyectos de ley de carácter particular que establezcan sanciones o disminuyan beneficios en el cual el congresista tenga un interés directo, particular y actual el voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la norma vigente Y cuando se participe, quiere decir esto que usted no va a tener ningún conflicto de interés por votar, ni a favor ni en contra de estos proyectos Esto tocó redactarlo para impedir que hubiera alguna duda sobre los impedimentos de los congresistas a la hora de bajar los salarios Este debe ser un trabajo largo En esto llevamos, senador JP, ocho años Hasta la ley de impedimentos nos tocó cambiar para poder llegar a este momento Como yo veo que aquí no va a haber poder, señor presidente Yo le pediría que en vez de someter a votación esto para cancelar esa votación usted anuncie el proyecto para mañana para que lo votemos inmediatamente Elijamos la dirección administrativa y todos los partidos políticos que están comprometidos en este acuerdo que hasta a mi entender son todos, absolutamente todos los que estamos en este congreso podamos cumplirle a los colombianos contándole en la noticia que sacamos el segundo debate de la reducción de salarios, señor presidente ¿Y en qué va el tema de la reducción de salarios de los congresistas? ¿De ese tema no se volvió a hablar? ¿Qué pasó? Pues hay un proyecto de acto legislativo Porque ahí va, perdóneme, perdóneme una aclaración Ahí va envuelto un temita delicado Y es que los salarios de los congresistas arrastran por virtud de la ley los salarios de las altas cortes y de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo ¡Ojo! Que el tema es bien delicado Cuéntenos Eso es así La senadora Paloma Valencia presentó ponencia a un proyecto de acto legislativo que busca la reducción de los salarios Este proyecto que la senadora Paloma ha explicado muy bien consiste en la posibilidad de reducir de hacer una reducción de esos salarios Hoy estamos hablando de 34 millones de pesos 34 salarios mínimos legales mensuales vigentes para hacer una reducción y queden 25 los salarios a los congresistas Ella hizo hincapié y lo advirtió Dijo, ojo, porque esta reducción salarial afecta inmediatamente a otros altos funcionarios y tenemos que pensar en eso Lo que ha dicho y lo que planteó la senadora Paloma es que entre en vigencia el proyecto de acto legislativo el acto legislativo la modificación constitucional a partir del año 2026 Eso no le gustó al pacto histórico que han prometido que van a bajar el salario de inmediato Como eso no se puede de inmediato porque hay unos debates Paloma les explicó que no podían de mejorar el derecho adquirido Las personas que hoy gozan de ese salario de 34 millones de pesos no pueden perder el salario de un día para otro y quedar en 25 millones y que por esa razón y ante unos tratados internacionales como los que tiene suscritos Colombia con la Organización Internacional del Trabajo no es posible hacer ese tipo de reducción Lo explicó pero hubo una proposición por parte del pacto histórico para que esa reducción se haga efectiva una vez se apruebe el proyecto de acto legislativo en el Congreso de la República La senadora Paloma dice que eso va a tener unas consecuencias ante la Corte Constitucional y que seguramente lo van a declarar inconstitucional por haber efectuado esa reducción Ella dijo lo que podemos hacer para que se reduzca ya mismo el salario es una vez aprobado el acto legislativo se carga un impuesto a los altos salarios de este país y de esa manera pues la persona va a recibir menos salario pero además va a pagar un impuesto alto mientras termina su periodo una vez termina su periodo de empezar a ganar si se reelige por ejemplo el congresista o llega el nuevo magistrado va a ganar 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes Eso es lo que planteó la senadora Paloma El pacto histórico dijo no, no nos gusta la idea tiene que ser inmediatamente y presentar una proposición en ese sentido para que una vez se apruebe el acto legislativo termine todo mundo los que ganan altos salarios ganando 25 millones de pesos Con lo que se llevan a los magistrados de las altas cortes esa es una idea bien compleja reducirles el salario y de manera muy significativa a los magistrados de la Corte Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado y por ahí derecho a todos los demás porque los tribunales ganan en función de lo que ganan los magistrados de las altas cortes también le bajan el sueldo a los magistrados de los tribunales y a los jueces que ganan en proporción de lo que ganan los magistrados de los tribunales ¿eso lo habrán tenido en cuenta? Paloma lo tenía en cuenta no sé si los del pacto lo tengan en cuenta a veces y es notorio que quieren generar hechos políticos ¿no? hace falta hechos políticos y una cosa es un hecho político y otra cosa es un hecho jurídico veo lejos el hecho jurídico el hecho político lo están causando y es que ellos se apropian del proyecto de Paloma y van a terminar diciendo que lograron la reducción de salarios así la corta se los tumbe al otro día pero bueno así fue bueno cuéntenos yo quiero dar constancia aquí de que la senadora Angélica Lozano y el pacto histórico que además habían hecho un acuerdo con nosotros para poner el impuesto hundieron este proyecto porque quede claro porque esto lo van a declarar inconstitucional claro los tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad y los tratados de la Organización Mundial del Trabajo impiden bajar los salarios ha sido interpretado por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que no se pueden bajar los salarios cuando usted aprueba lo que acaban de aprobar que es la reducción inmediata de los salarios no había impuestos sino había un límite de género constitucional usted lo que está haciendo es diciendo que la Corte Constitucional lo que era inconstitucional yo quiero que se acuerden de este debate para que el día que la Corte Constitucional tuvo este proyecto no le digan a los colombianos que no fueron ustedes los que hundieron el proyecto de bajar el salario de los congresistas